¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León ante este modelo que es el que parece que se está imponiendo en nuestro país, que es el que se está desarrollando principalmente en Castilla y León, que recibe el 80% de este tipo de explotaciones y qué posición, por lo tanto, tendrá la Junta ante el mismo? Para contestar el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Me recordaba a su señoría que, en efecto, me ha preguntado ya en relación con, concretamente, el proyecto de Nobiercas por esta problemática. Hace justo un año, parece que su señoría tiene también una agenda o un calendario que le hace repasar o repensar algunas de las cuestiones. Los criterios que yo le expuse en aquel momento no han cambiado porque no pueden cambiar. Mire, nosotros seguimos apostando por un modelo ganadero competitivo, un modelo que aporte riqueza y población al medio rural. Dentro de ello, para nosotros, la prioridad es apostar y apoyar la modernización de las explotaciones ganaderas actualmente existentes y reforzar un fenómeno muy de esta comunidad, como es el cooperativismo. En esa dirección estamos. No es, por tanto, el modelo que desde la Junta ni pretendamos ni apoyemos el de las macroranjas, pero mire, aquí hay una cosa que se llama iniciativa privada. Aquí lo que hay es una libertad de empresa, libertad de iniciativa y, afortunadamente, lo que hay es también garantías. Esa libertad de empresa, esas iniciativas deben someterse a unas normativas estrictas, rígidas. Lo son de forma especial en lo que se refiere a sostenibilidad y preservación del medio ambiente, cuya garantía fundamental es que están gestionadas y administradas por probos funcionarios públicos, respecto de los cuales no vale con pedirle la opinión o el parecer al presidente de la comunidad. No, mi parecer es el de la ley y la ley la aplican esos funcionarios. En cualquiera de los casos, yo sí que le he de insistir en que esa normativa es rigurosa, es la normativa europea y es la que vamos a seguir aplicando estos proyectos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarlen Andami. Sí, yo no pongo en duda el carácter riguroso de la normativa y que así se va a ejecutar por parte de la Administración. Lo que pongo en duda es el beneficio social acerca de este tipo de elementos. Por eso lo que pedimos es un análisis político. Es decir, creemos que la política no tiene que consistir simplemente en valorar si se cumplen las normativas o no, aunque evidentemente también debe formar parte esto del debate, sino que además hay que pensar acerca de si un proyecto es sencillamente bueno o no para la comunidad. No todo lo competitivo y lo moderno es bueno en sí. Lo competitivo y lo moderno es bueno si tiene consecuencias sociales positivas. Habla usted de cooperativismo. En esto podemos coincidir. Sin embargo, quienes están detrás de muchos de los proyectos que se quieren implantar son grandes multinacionales. Recordemos, aquellas grandes multinacionales que no tienen corazón, como muy bien describía un día, porque efectivamente nos consideran sencillas piezas de recambio de la que extraer beneficios que pueden sencillamente desechar cuando no necesitan. Recordemos que el sector de ovino y de leche ha sufrido una pérdida de 179 explotaciones ganaderas en Castillo en los últimos años. El vacuno de leche, 571. Empezó, recordemos, la legislatura con la enorme crisis consecuencia de la pérdida de la cota láctea. El sector del porcino, que en cambio ha crecido un 41%, sin embargo ha visto desaparecer cientos de explotaciones. Y esto nos parece interesante, igual que el sector avícola, que ha crecido extraordinariamente, a pesar de que tenemos un 64% menos de explotaciones que antes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a más producción en algunos sectores, pero en menos explotaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes macrogranjas no crean riqueza, concentran la riqueza actualmente existente. ¿Y qué quiere decir esto? Que quien pierde, finalmente, es el pequeño y el mediano ganadero, que es quien mantiene la población en el medio rural. Esta es nuestra preocupación central. Hablamos de la concentración productiva, una vieja ley del capital que los viejos marxistas conocían muy bien desde hace mucho tiempo. Por eso, lo que nos tememos es que las macrogranjas no son más que la consecuencia de la aplicación de las políticas del libre mercado en el campo. Una tendencia que se produce en Estados Unidos, en China, en Emiratos Saberes Unidos, pero no así en muchos países de la Unión Europea, como Francia, como Reino Unido, que están enfrentando precisamente este tipo de elementos por proteger a sus ganaderos. Por lo tanto, queremos situar el debate en las consecuencias. Las consecuencias de esta concentración productiva, que supone un problema para el pequeño y mediano ganadero, fundamental para nuestra defensa del campo y para nuestra lucha contra la despoblación. Para proteger a ese pequeño y mediano ganadero del hundimiento de los precios que crean este tipo de macrograncas. Y también, por último, de las consecuencias ambientales. Hablamos de un inmenso consumo de agua, de un aumento de la concentración de CO2 y de una gran concentración de nitrate. Solo por poner inmediatamente un ejemplo, en el caso de Noviarcas, hablamos de 200 cubas de 10.000 litros de purín al día. Sin ganaderos no hay futuro en el campo. Entregar nuestro campo a las multinacionales, señor presidente, será un error para el futuro. Como bien sabe, no tienen corazón. Pensemos en ello de cara al futuro, en lugar de lamentarnos cuando ya no hay remedio. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, me hablaba usted de política. Y yo quiero decirle, mire, política es que España cuente con una rigurosa normativa medioambiental y biosanitaria que además es común para toda la Unión Europea. Una normativa que exige que las granjas de gran tamaño obtengan previamente a su funcionamiento una autorización ambiental integrada que supone el máximo nivel de control administrativo ambiental. Política es que dicha normativa se aplique en España y dentro de ella, en Castilla y León, por funcionarios profesionales, cualificados e independientes y que esté sometida a todo tipo de garantías y controles. Aquí sí, porque es un Estado de derecho. Controles internos, controles externos e incluidos los jurisdiccionales. Algo que está ocurriendo, como su señoría exponía, en todas las comunidades autónomas. Política en España, en relación al sector porcino, es que este sea el único país de la Unión Europea que ha aprobado, gobierno del Partido Popular, año 2000, un real decreto que, como su señoría conoce, limita el tamaño máximo de las granjas. Y que, por lo que se refiere al sector bovino, en este momento, precisamente, el Ministerio de Agricultura, en colaboración estrecha con el sector, esté estudiando los aspectos relacionados con la problemática que usted nos plantea, que es verdad, que es cierta, que es la de la dimensión de las explotaciones ganaderas. Todo eso es política. Política es el modelo que nosotros promovemos y que, vuelvo a insistirle, no es el de las macroexplotaciones, sino, por el contrario, un modelo en el que las producciones se fortalezcan a través de la modernización y mejora de las explotaciones o a través del cooperativismo. Mire, algunos datos en relación al cooperativismo. Actualmente, tenemos más de 1.100 cooperativas agrarias en Castilla y León que facturan casi 2.500 millones de euros, muchas de ellas muy profesionalizadas. Agrupan a más de 65.500 socios y emplean a casi 4.000 personas. Cuatro de las cooperativas agrarias de Castilla y León están entre las 10 de mayor facturación de toda España y algunas son netamente ganaderas, como el caso de Cobadú, en Zamora, o de Copiso, en Soria. Nuestras políticas están apoyando el cooperativismo con el acceso prioritario a las ayudas al PDR, con ayudas para promover fusiones de cooperativas o trabajando con Urcacil en un nuevo plan de cooperativismo en el Horizonte 2020. Y todo ello está determinando buenos datos en estos sectores. Me hablaba usted del sector porcino. Pues bien, las exportaciones de porcino han crecido en Castilla y León en los últimos cinco años en un 67%. Ese es el camino. Ese es nuestro modelo. Pero, finalmente, respecto a todas las solicitudes de instalación de granjas de mayor tamaño, lo único que tengo que volver a reiterarle, como hacía hoy, justamente hace un año, es que lo que hay que hacer es cumplir la ley. Una ley que es rigurosa, con los requisitos medioambientales, que son los mismos para todas las comunidades y para toda la Unión Europea, y una ley aplicada por funcionarios independientes y con todas las garantías, en España sí, de un Estado de Derecho. Muchas gracias.